Cayeron dos murallas en los lomos de toros destructores. Este pasado 26 de diciembre en Atapaneo, Michoacán, en sus fiestas patronales, llegaba la ganadería de las 12 letras y en la cartelera sobresalían dos jinetazos. Uno con gran trayectoria como lo es la motosierra del Distrito Federal y otro que probablemente sea el mejor jinete del momento, la mera paipa, la mascota de Jalisco. Se llegó el momento del reto esperado. El toro era el aquemarropa y se enfrentaba a la mascota de Jalisco en una monta muy peleada. Y luego de varios reparos vimos caer después de mucho tiempo de no hacerlo a la mascota de Jalisco. ¿Sí? Señoras y señores cayó la mera paipa. Y después la motosierra se enfrentó al pies de cobre. Y de manera inesperada probó el polvo quedando en mal estado. Si cayeron las torres gemelas, ni modo que no cayeran en algún momento estos dos jinetazos. Los conocedores del jaripeo atribuyen a diferentes factores estos porrasos. Pero ahora ustedes déjenos saber su opinión de esta jugada. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!